Viene Hamilton Pereira a tomar el tiro de esquina por la derecha, 14 minutos del segundo tiempo. Transmite tuya y mía por el espectador y el circuito Cori, cero. Para Cerro Largo, cero. Para Wanderer, remate, meter el corner con la derecha como Tim Diestro. Hamilton Pereira metió centro, no va el arquero, golpe de cabeza, gol... Cayetano. De Cerro Largo, Ángel, que da luz a la vida de Cerro Largo. Cayetano entró a la carrera con frentazo abajo, inatajable para el Nacho de Robarrera. El centro bien servido, a la puerta del área penal no fue el arquero y la puerta del gol abrió Ángel. Cayetano caído del cielo, el primer gol a Nachán en los 15 del segundo tiempo. Abre la cuenta el equipo de Danielo, Ángel Cayetano, Cerro Largo 1, Wanderer 0. La pelota quieta podía ser tranquilamente la llave del partido. La llave para encontrar el primer gol que abriera la cuenta y lo hace Cerro Largo. Un gran centro desde el tiro de esquina por banda derecha de Hamilton Pereira. Al primer palo, pero supera al hombre de Wanderer que está en esa zona y entra arremetiendo, atropellando. Ángel Cayetano, el hombre de gran estatura que tuvo que tirarse en paloma para encontrarla abajo a la pelota. Y mandar la con potencia, casi rompe la red del cabezazo de Cayetano para Cerro Largo. Que no había sido más que Wanderers, pero que ahora gana 1 a 0. Golazo de Cololo. Es que bien que escapó Hamilton por la derecha entre dos, línea de fondo escapó de un tercero. Si terminan goles, golazo, se cayó solo en el área, no pudo aguantar la vertical y después del piso quiso colocar al medio. Había hecho una jugada sensacional de Hamilton Pereira, por eso entró cayendo, desarmando solo. Cayéndose con un castillo de naipes, pero aguanta Cerro Largo. La tiran hacia arriba, rebota el balón, le queda para Silva. La puntea, rebota en Stoll, rebota en Stoll. Conserva la pelota, Cerro Largo 44. La juegan para el medio, vino para el canica. Martínez abriga por el sector zurdo. Allá con la pelota, la va a buscar Cerro Largo, domina Ferreira. Intenta escapar, va a avanzar, va a perder. Insiste Ferreira igual, mete la pelota larga para Paiva, la aguanta de pecho. Es un golazo, tiró golazo, golazo de Paiva. Gol. 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 Sobe Paiva. Lo merecía el cacique. La aguantó de pecho en el primer palo. Se dio media vuelta y tiró cruzado abajo. Lejos del alcance del Nacho de Roborrena para liquidar el partido. Los 44 minutos y medio del segundo tiempo. Patriada de Ferreira por mi izquierda. Se entró a Paiva. La aguantó de pecho. Se dio media vuelta y ajustició. Liquida el partido. La de Chane. Paiva. Paiva. Cerro largo. Dos. Guanderos cero. Saca el arco, saca la flecha, apunta, dispara y le da en el blanco. Al corazón bohemio de este gol. Un golazo de Paiva que controla de espaldas, de pecho y después se latía por un costado a Monzón que en ningún momento se imaginó esa maniobra de su excompañero de Danubio. Le queda para la zurda y saca el latigallo bajo, cruzado, para derrocar las intenciones bohemias de empatar el partido. Va a ganar Cerro Largo que ahora lo hace 2 a 0 con este golazo del cacique Santiago Paiva. ¡Golazo de Cololo!